En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Edwin Carrascal en el municipio de Pailitas. Las autoridades adelantan las investigaciones de este caso para dar con los responsables de este hecho violento. En hechos que están siendo investigados por las autoridades competentes, asesinaron en el municipio de Pailitas, al sur del Cesar, a una persona identificada como Edwin Carrascal de varios impactos con arma de fuego mientras realizaba labores de albahilería. La tranquilidad de los habitantes de este municipio se ve interrumpida cuando en horas de la mañana de este jueves se escucharon varios disparos que acabaron con la vida del antes mencionado. Aunque los presentes en el lugar al momento del hecho trataron de auxiliar a la víctima, nada pudieron hacer para salvarle la vida, ya que debido a los impactos murió de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido en un charco de sangre mientras los transeúntes observaban estupefactos tras el violento crimen. De inmediato las autoridades acordonaron el sitio, mientras que personal autorizado realizaba el levantamiento del cadáver. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Super Heroes en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?